hola muy buenas queridos escuchantes como estáis muy buenas un placer saludarlos de nuevo vamos a grabar un nuevo capítulo del libro de oscar wilde el retrato de dorian gray tras unos días en los que no he podido porque he tenido que salir de la ciudad por un asunto familiar y bueno ahora vuelvo a estar aquí volvemos a grabar y vamos a ver qué pasa con ese dorian gray que ve como su retrato pintado por basil va cambiando de expresión y él sigue joven bueno vamos a ver qué pasa con ello porque está interesantísimo el libro espero que lo disfrutéis lo mismo que lo estoy disfrutando yo un saludo y vamos a ello a ver qué pasa un abrazo el retrato de dorian gray un libro de oscar wilde narrado por un servidor miguel ivars episodio 9 capítulo 9 cuando estaba desayunando a la mañana siguiente el criado hizo entrar a basil howard me alegro de haberte encontrado dorian dijo el pintor con entonación solemne vine a verte anoche y me dijeron que estabas en la ópera comprendí que no era posible pero siento que no dijeras a dónde ibas en realidad pasé una velada horrible temiendo a medias que a una primera tragedia pudiera seguirle otra creo que deberías haberme telegrafiado cuando te enteraste de lo sucedido lo leí casi por casualidad en la última edición del globe que encontré en el club vine aquí de inmediato y sentí mucho no verte no sé cómo explicarte cuánto lamento lo sucedido me hago cargo de lo mucho que sufres pero dónde estabas fuiste a ver a la madre de esa muchacha por un momento pensé en seguirte hasta allí daban la dirección en el periódico un lugar de houston road no es eso pero tuve miedo de avivar un dolor que no me era posible aliviar pobre mujer en qué estado debe encontrarse y su única hija que ha dicho sobre lo sucedido mi querido basil cómo quieres que lo sepa murmuró dorian gray bebiendo un sorbo de pálido vino blanco de una delicada copa de cristal veneciano adornada con perlas de oro con aire de aburrirse muchísimo estaba en la ópera deberías haber ido allí conocí a lady gwendoline la hermana de harry estuvimos en su palco es absolutamente encantadora y la patty cantó divinamente no hables de cosas horribles basta con no hablar de algo para que no haya sucedido nunca como dice harry el hecho de expresarlas es lo que da realidad a las cosas aunque quizá deba mencionar que no era hija única existe un varón un muchacho excelente según creo pero no se dedica al teatro es marinero o algo parecido y ahora háblame de ti y de lo que estás pintando fuiste a la ópera exclamó harward hablando muy despacio la voz estremecida por el dolor fuiste a la ópera mientras el cadáver de civil vene yacía en algún sórdido lugar eres capaz de hablarme de lo encantadoras que son otras mujeres y de la maravillosa voz de la patty antes de que la muchacha a la que amabas disponga siquiera de la paz de un sepulcro donde descansar acaso no sabes los horrores que aguardan ese cuerpo suyo todavía tan blanco basta no estoy dispuesto a escucharlo exclamó dorian poniéndose en pie con brusquedad no me hables de esas cosas lo que está hecho está hecho lo pasado pasado está al día de ayer le llamabas el pasado qué tiene que ver el lapso de tiempo transcurrido sólo las personas superficiales necesitan años para desechar una emoción un hombre que es dueño de sí mismo pone fin a un pesar tan fácilmente como inventa un placer no quiero estar a merced de mis emociones quiero usarlas disfrutarlas dominarlas eso que dices es horrible dorian algo te ha cambiado completamente sigues teniendo el mismo aspecto que el maravilloso muchacho que día tras día venía a mi estudio para posar pero entonces eras una persona sencilla espontánea y afectuosa eras la criatura más íntegra de la tierra ahora no sé qué es lo que te ha sucedido hablas como si no tuvieras corazón como si fueras incapaz de compadecerte es la influencia de harry lo veo con toda claridad el muchacho enrojeció y llegándose hasta la ventana contempló durante unos instantes el verdor fulgurante del jardín bañado de sol es mucho lo que le debo a harry dijo por fin más de lo que te debo a ti tú solo me enseñaste a ser vanidoso sin duda estoy siendo castigado por ello o lo seré algún día no entiendo lo que dices basil exclamó dorian gray volviéndose tampoco sé lo que quieres qué es lo que quieres quiero al dorian gray cuyo retrato pinté en otro tiempo dijo el artista con tristeza basil dijo el muchacho acercándose a él y poniéndole la mano en el hombro has llegado demasiado tarde ayer cuando oí que civil bain se había quitado la vida quitado la vida cielo santo se sabe a ciencia cierta exclamó hallward mirando horrorizado a su amigo mi querido basil no pensarás que ha sido un vulgar accidente por supuesto que se ha suicidado el hombre de más edad se cubrió la cara con las manos qué cosa tan terrible murmuró el cuerpo entero sacudido por un estremecimiento no dijo dorian gray no tiene nada de terrible es una de las grandes tragedias románticas de nuestra época por regla general los actores llevan una vida bien corriente son buenos maridos o esposas fieles o algo igualmente tedioso ya sabes a qué me refiero virtudes de la clase media y todas esas cosas qué diferente era civil que ha vivido su mejor tragedia fue siempre una heroína la última noche que actuó la noche en que tú la viste su interpretación fue mala porque había conocido la realidad del amor cuando conoció su irrealidad murió como podría haber muerto julieta volvió de nuevo a la esfera del arte había algo de mártir en ella su muerte tiene toda la patética inutilidad del martirio toda su belleza desperdiciada pero como iba diciendo no debes pensar que no he sufrido si hubieras venido ayer en cierto momento hacia las cinco y media quizá o las seis menos cuarto me habrías encontrado llorando incluso harry que estaba aquí y fue quien me trajo la noticia no se dio cuenta de lo que me sucedía sufrí inmensamente luego el sufrimiento acabó no puedo repetir una emoción nadie puede excepto las personas sentimentales y tú eres terriblemente injusto basil vienes aquí a consolarme es muy de agradecer me encuentras consolado y te enfureces bien por las personas compasivas me haces pensar en una historia que me contó harry acerca de cierto filántropo que se pasó 20 años tratando de rectificar un agravio o de cambiar una ley injusta no recuerdo exactamente de qué se trataba finalmente lo consiguió y su decepción fue inmensa como no tenía absolutamente nada que hacer casi se murió de en hui convirtiéndose en un perfecto misántropo y además mi querido basil si realmente quieres consolarme enséñame más bien a olvidar lo que ha sucedido o a verlo desde el ángulo artístico más conveniente no era goutier quien hablaba sobre la consolación de sars recuerdo haber encontrado un día en tu estudio un librito con tapas de vitela en el que descubrí por casualidad esa frase deliciosa bien no soy como el joven de quien me hablaste cuando estuvimos juntos en marlo el joven para quien el satén amarillo podía consolar a cualquiera de todas las tristezas de la vida me gustan las cosas hermosas que se pueden tocar y utilizar brocados antiguos bronces con cardenillo objetos lacados marfiles tallados ambientes exquisitos lujo pompa es mucho lo que se puede disfrutar con todas esas cosas pero el temperamento artístico que crean o que al menos revelan tiene todavía más importancia para mí convertirse en el espectador de la propia vida como dice harry es escapar a sus sufrimientos ya sé que te sorprende que te hable de esta manera no te has dado cuenta de cómo he madurado no era más que un colegial cuando me conociste soy un hombre ya tengo nuevas pasiones nuevos pensamientos nuevas ideas soy diferente pero no debes tenerme menos afecto he cambiado pero tú serás siempre mi amigo es cierto que a harry le tengo mucho cariño pero sé que tú eres mejor menos fuerte porque le tienes demasiado miedo a la vida pero mejor y qué felices éramos cuando estábamos juntos no me dejes basil ni te pelees conmigo soy lo que soy no hay nada más que decir el pintor se sintió extrañamente emocionado apreciaba infinitamente a dorian y gracias a su personalidad su arte había dado un paso decisivo no cabía seguir pensando en hacerle reproches tal vez su indiferencia fuese un estado de ánimo pasajero había tanta bondad en él tanta nobleza bien dorian dijo finalmente con una triste sonrisa a partir de hoy no volveré a hablarte de ese suceso tan terrible sólo deseo que tu nombre no sea no se vea mezclado en un escándalo la investigación judicial se celebra esta tarde te han convocado dorian negó con la cabeza y una expresión de fastidio pasó por su rostro al oír mencionar la palabra investigación todo aquel asunto tenía algo de vulgar y de tosco no saben cómo me llamo respondió tampoco ella sólo mi nombre de pila y estoy seguro de que nunca se lo dije a nadie en una ocasión me contó que todos tenían una gran curiosidad por saber quién era yo pero siempre les decía que era el príncipe azul una delicadeza por su parte has de hacerme un dibujo de civil basil me gustaría tener algo más que el recuerdo de algunos besos y unas palabras entrecortadas llenas de patetismo trataré de hacer algo dorian si eso te agrada pero tienes que venir y posar para mí de nuevo sin ti no hago nada que merezca la pena nunca volveré a posar para ti es imposible exclamó dorian retrocediendo el pintor lo miró fijamente mi querido dorian eso es una tontería exclamó quieres decir que no te gusta el retrato tuyo que pinté dónde está porque has colocado ese biombo delante déjamelo ver es lo mejor que he hecho hace el favor de retirar el biombo dorian me parece vergonzoso que tu criado esconda mi retrato de esa manera ahora comprendo por qué la habitación me ha parecido distinta al entrar mi criado no tiene nada que ver con eso no imaginarás que le dejo arreglar la biblioteca por mí a veces coloco las flores eso es todo no soy yo quien lo ha hecho la luz era demasiado fuerte para el retrato demasiado fuerte no puede ser es un sitio admirable para ese cuadro déjamelo ver un grito de terror escapó de la boca de dorian gray que corrió a situarse entre el pintor y el biombo veisil dijo sumamente pálido no debes verlo no quiero que lo veas que no vea mi propia obra no hablas en serio porque tendría que no verlo preguntó halbo riendo si tratas de verlo te juro por mi honor que nunca volveré a dirigirte la palabra mientras viva hablo completamente en serio no te doy ninguna explicación ni te permito que me la pidas pero recuérdalo si tocas ese biombo nuestra amistad se habrá terminado para siempre hardware quedó anodadado miró a dorian gray con infinito asombro nunca lo había visto así el muchacho estaba lívido de rabia apretaba a los puños y sus pupilas eran como discos de fuego azul temblaba de pies a cabeza dorian no digas nada pero qué es lo que te pasa por supuesto que no voy a mirarlo si tú no quieres dijo con bastante frialdad girando sobre los talones y acercándose a la ventana pero me parece bastante absurdo que no pueda ver mi propia obra sobre todo cuando me dispongo a exponerla en parís en otoño probablemente tendré que darle otra mano de barniz antes de manera que tendré que verlo algún día y porque no hoy exponerlo quieres exponerlo exclamó dorian gray sintiendo que le invadía un extraño terror iba a ser el mundo testigo de su secreto se quedaría la gente con la boca abierta ante el misterio de su vida imposible había que hacer algo no sabía aún qué y hacerlo de inmediato sí espero que no te opongas george petit va a reunir mis mejores obras para una exposición personal en la rue de ss que se inaugurará la próxima semana de octubre el retrato sólo estará fuera un mes creo que podrás pasarte sin él ese tiempo de hecho es seguro que no estarás en londres y si lo tienes detrás de un biombo quiere decir que no te importa demasiado dorian gray se pasó la mano por la frente donde habían aparecido gotitas de sudor se sentía al borde de un espantoso abismo hace un mes me dijiste que no lo expondrías nunca exclamó porque has cambiado de idea las personas que presumís de coherentes sois tan caprichosas como todo el mundo la única diferencia es que vuestros caprichos carecen de sentido no es posible que lo hayas olvidado me aseguraste con toda la solemnidad del mundo que nada te impulsaría a mandarlo a ninguna exposición y a harry le dijiste exactamente lo mismo se detuvo de repente y apareció en sus ojos un brillo especial recordó que lord henry le había dicho en una ocasión medio en serio medio en broma si quieres pasar un cuarto de hora insólito haz que basil te cuente por qué no quiere exponer tu retrato a mí me lo contó y fue toda una revelación sí quizá también basil tuviera su secreto y si se tratara de interrogarlo basil le dijo acercándose mucho y mirándolo fijamente a los ojos los dos tenemos un secreto hazme saber el tuyo y yo te contaré el mío qué razón tenías para negarte a exponer el retrato el pintor se estremeció a su pesar si te lo dijera quizá disminuyera el aprecio que me tienes y sin duda alguna te reirías de mí me resulta insoportable que suceda cualquiera de esas dos cosas si no quieres que vuelva a ver el cuadro no acepto siempre puedo mirarte a ti si quieres que mi mejor obra permanezca oculta para el mundo me doy por satisfecho tu amistad es más importante para mí que la fama o la reputación no basil me lo tienes que contar insistió dorian gray creo que tengo derecho a saberlo el sentimiento de terror había desaparecido sustituido por la curiosidad estaba decidido a descubrir el misterio de basil hallward vamos a sentarnos dorian dijo el pintor con gesto preocupado siéntate y respóndeme a una sola pregunta has notado algo peculiar en el cuadro algo que probablemente no advertiste en un primer momento pero que se te ha revelado de repente basil exclamó el muchacho agarrándose a los brazos del sillón con manos temblorosas y mirándolo con ojos más llenos de miedo que de sorpresa ya veo que sí no digas nada espera escuchar lo que tengo que decir desde el momento en que te conocí tu personalidad ha tenido sobre mí la más extraordinaria de las influencias has dominado mi alma mi cerebro mis energías te convertiste en la encarnación tangible de ese ideal nunca visto cuyo recuerdo obsesiona a los artistas como un sueño inefable te ido la traba sentía celos de todas las personas con las que hablabas te quería para mí solo solo era feliz cuando estaba contigo y cuando te alejabas de mí seguías presente en mi arte por supuesto nunca te hice saber nada de todo eso hubiera sido imposible no lo habrías entendido apenas lo entendía yo solo sabía que había visto la perfección cara a cara y que ante mis ojos el mundo se había convertido en algo maravilloso demasiado maravilloso quizá porque en una adoración tan desmesurada existe un peligro el peligro de perderla no menos grave que el de conservarla pasaron semanas y semanas y yo estaba cada día más absorto en ti luego sucedió algo nuevo te había dibujado como parís con una primorosa armadura y como adonis con capa de cazador y lanza bruñida coronado con flores de loto en la proa de la falúa de adriano mirando hacia la otra orilla sobre las verdes aguas turbias del nilo inclinado sobre un estanque inmóvil en algún bosque griego habías visto en la plata silenciosa del agua la maravilla de tu propio rostro y todo había sido como conviene el arte inconsciente ideal y remoto un día un día fatídico pienso a veces decidí pintar un maravilloso retrato tuyo tal como eres no con vestiduras de edades muertas sino con tu ropa y en tu época no sé si fue el realismo del método o la maravilla misma de tu personalidad que se me presentó entonces sin intermediarios sin niebla ni velo pero sé que mientras trabajaba en él con cada pincelada con cada toque de color me parecía estar revelando mi secreto sentí miedo de que otros advirtieran mi idolatría comprendí que había dicho demasiado que había puesto demasiado de mí en aquel cuadro decidí entonces no permitir que el retrato se expusiera nunca en público tú te molestaste un poco pero no te diste cuenta de todo lo que significaba para mí harry a quien le hablé de ello se rió de mí pero no me importó cuando el cuadro estuvo terminado y me quedé a solas con él sentí que yo tenía razón luego a los pocos días el lienzo abandonó mi estudio y tan pronto como me libré de la intolerable fascinación de su presencia me pareció absurdo imaginar que hubiera algo especial en él aparte del hecho de que tú eras muy bien parecido y que yo era capaz de pintar incluso ahora no puedo por menos de pensar que es un error creer que la pasión que se siente durante la creación aparece de verdad en la obra creada el arte es siempre más abstracto de lo que imaginamos la forma y el color sólo nos hablan de sí mismos eso es todo con frecuencia me parece que el arte esconde al artista mucho más de lo que lo revela de manera que cuando recibí la invitación de parís decidí hacer de tu retrato la pieza principal de mi exposición nunca se me ocurrió que te negaras ahora comprendo que tenías razón el retrato no se puede mostrar como le dije a harry en una ocasión estás hecho para ser adorado dorian gray respiró hondo sus mejillas recobraron el color y sus labios juguetearon con una sonrisa había pasado el peligro de momento estaba a salvo pero no podía dejar de sentir una piedad infinita por el pintor que acababa de hacerle aquella extraña confesión al tiempo que se preguntaba si alguna vez llegaría a sentirse tan dominado por la personalidad de un amigo lord henry tenía el encanto de ser muy peligroso pero nada más era demasiado inteligente y demasiado cínico para que nadie sintiera por él un afecto apasionado habría alguna vez alguien que suscitara en él en dorian gray tan extraña idolatría era esa una de las cosas que le reservaba a la vida me parece extraordinario dorian prosiguió halvor que hayas descubierto mi secreto en el retrato lo has visto de verdad mira algo en él respondió el joven algo que me pareció sumamente curioso bien ahora ya no te importará que lo vea no es cierto dorian negó con un movimiento de cabeza no me pidas eso basil no puedo permitir que veas ese cuadro cara a cara pero llegará algún día en que sí nunca bien quizás estés en lo cierto me despido de ti has sido la única persona que de verdad ha influido en mi arte si he hecho algo que merezca la pena te lo debo a ti no sabes lo que me ha costado decirte todo lo que te he dicho mi querido basil respondió dolian que es lo que me has contado simplemente que te parecía que me admirabas demasiado eso ni siquiera llega a ser un cumplido no era mi intención hacerte un cumplido ha sido una confesión ahora que ya la he hecho tengo la impresión de haber perdido algo de mí mismo quizá nunca se deba traducir en palabras un sentimiento de adoración ha sido una confesión muy detencionante que esperabas dorian no has visto ninguna otra cosa en el cuadro no es cierto había algo más que ver no no había nada más porque lo preguntas pero no debes hablar de adoración no tiene sentido tú y yo somos amigos y hemos de seguir siéndolo siempre tienes a harry dijo el pintor con tristeza harry exclamó el muchacho con una carcajada harry se pasa los días diciendo cosas increíbles y las veladas haciendo cosas improbables exactamente la clase de vida que me gustaría llevar pero de todos modos no creo que fuese en busca de harry cuando tuviera problemas creo que iría antes a verte a ti volverás a posar para mí imposible destrozas mi vida de artista negándote nadie se tropieza dos veces con el ideal y son muy pocos los que lo encuentran siquiera una no te lo puedo explicar pero no puedo volver a posar para ti hay algo fatal en un retrato tiene vida propia iré a tomar el té contigo será igual de placentero placentero para ti mucho me temo murmuró Hallward pesaroso y ahora adiós siento que no me dejes ver el cuadro una vez más pero qué se le va a hacer entiendo perfectamente tus sentimientos mientras lo veía salir de la habitación Dorian Gray no pudo evitar una sonrisa pobre Basil que lejos estaba de saber la verdadera razón y qué extraño era que en lugar de verse forzado a revelar su propio secreto hubiera logrado casi por casualidad arrancar a su amigo el suyo cuántas cosas le había explicado aquella extraña confesión los absurdos ataques de celos del pintor su desmedida devoción sus extravagantes alabanzas sus curiosas reticencias ahora lo entendía todo y sintió pena le pareció que había algo trágico en una amistad tan cercana al amor suspiró y tocó la campanilla tenía que ocultar el retrato a toda costa no podía correr de nuevo el riesgo de verse descubierto había sido una locura permitir que continuara ni siquiera por una hora en una habitación donde entraban sus amigos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.